Lo ven ahí con la bolsita de la remera nueva, no es que la fue a comprar, se la ganó. Señoras y señores, Eduardo Cuatrochi, flamante campeón del abierto de Casa Blanca, aquí en la sede de Nahuel Club Tenis en Tigres. Contame, Edu, ¿la pasaste bien? ¿Te divertiste? ¿Estás cansado? ¿Qué significa esto? Esto significa una alegría enorme para mí. Un partido muy duro, los tres partidos durísimos. Con delceso, un partido muy sufrido. Con mi amigo Marianito, que le gané por suerte en Tigres. Y con Fernando en la final, muy dura, fue un 6-1 mentiroso. Fernando había arrancado muy inspirado, había limpiado de movida a dos duros. Te lo encontraste en la final, era lo que te esperabas, Fernando lo agarraste muerto. ¿Por qué ganaste y no ganó él? Gané porque tenía que ganar, lo merecía. Vine para ganarlo, vine para dedicárselo a mi amigo Jorjito, que me está mirando. A mi amigo Javi. Y bueno, la remera es para Jorge. Y bueno, los puntos son para casa. Felicitaciones, Edu. Gracias por la buena onda. Sí, gracias a ustedes, muy lindo estar aquí vos. Eso te iba a preguntar, ¿te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, hay que venir. Hay que disfrutar de la parrilla, del asado. ¿Hacemos un asado para el próximo? ¿Nos comprometemos todos? Vamos, dale. ¿Hay un asadito? Cómo no. Chau, Edu. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias.